Novena San José, Día Segundo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca, Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y a María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. Pidamos ahora en silencio, con fervor y confianza, la gracia que deseamos obtener. Día segundo. Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre amado en la pobreza y desamparo de Belén con tu nacimiento, y con los cánticos de los ángeles y visitas de los pastores, así también te suplicamos humildemente por intercesión de San José, que nos concedas llevar con paciencia nuestra pobreza y desamparo en esta vida, y que alegres nuestro espíritu con tu presencia y tu gracia, y la esperanza de la gloria. Oración final Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María, por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te rollo y suplico me alcances que preservado yo de toda impureza, sirvas siempre, castísimamente, con alma limpia, corazón puro y cuerpo castro a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descansa en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que usted salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, tenía el mismo Jesús, al empezar su vida pública, cerca de treinta años. Hijo, según se pensaba, de José. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oremos. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José, por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, pues le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Soy el Padre Miguel Ángel, nos vemos en las redes, ahí podemos seguir mucho más conectados. Que nos bendiga Dios por la intercesión de Santa María y de San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por compartir. Amén. Gracias. 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 Gracias.